Es un resumen de varias partes del trabajo que he realizado, junto con muchísima gente que han estado en diferentes momentos de esta investigación. Y vamos a platicarles sobre la vegetación de un manglar interior de agua dulce en Tabasco. Este proyecto, como les decía, ha participado a mucha gente de diferentes instituciones, tanto regionales como internacionales. Tabasco es uno de los estados con mayor tasa de deforestación de México, producto de, en cierta manera, de la ganadería y la explotación petrolera que se ha vivido en el estado. Se considera un estado, creo yo, homogéneo, todo es muy parecido, todo es una planicia. Un estado pequeño, tenemos el 1.3% de territorio, pero tenemos una gran cantidad de recursos hídricos en el país. Y creo yo que es un municipio poco estudiado en varios grupos. Se han estudiado la flora en diferentes momentos, por diferentes instituciones, y tenemos un listado, el más reciente, de la maestra Guadarrama y otros colaboradores, que hablan de 3.089 especies, y se estima que puede haber hasta 5.000 especies en el estado. Hemos estado trabajando intensamente en el herbario Ujá, con diferentes familias. Hicimos un trabajo de orquídeas, una galeandra, que se creían que vivían por estos lugares, otra galeandra, hemos trabajado con meliáceas, cactáceas, gesneriáceas, ignoniáceas, y en todos los trabajos siempre salen nuevos reportes y nuevas especies, ¿no? Algunos, un agave recientemente descrito para, en honor a la maestra Ángel de Guadarrama, que fue nuestra curadora del herbario durante mucho tiempo, y así tenemos varios ejemplos. Entonces, siempre andamos buscando nuevas áreas de investigación dentro del herbario Ujá. Entonces, en esa búsqueda, llegué al río San Pedro, Mártir, enclavado en la región de la frontera con Guatemala. El río San Pedro Mártir es un río binacional, es decir, se comparte entre Guatemala, donde nace, y México. Este río entra a México por la zona de conocida como el Ceibo, en Tenocique, Tenocique, Tabasco, y desemboca al río Sumacinta, unos kilómetros antes de llegar al pueblo de Balancán. Entonces, este río, yo soy de originario de Balancán, conocía de la región, se me hacía un sitio que no había sido explorado completamente. Entonces, decidí que ese puede ser un lugar de objeto de estudio, y planteamos hacer un listado florístico de esa zona. Como les pregunté, que yo soy de ese sitio, y conozco mucha gente, tengo familia, entonces se me hacía fácil llegar incluso a la casa de mi padre y poder trabajar ahí. No había, ya que no tenía un presupuesto para este proyecto. Empezamos a investigar sobre el río San Pedro, y la región, la Conabio, en una página de esta región, porque es un sitio prioritario, que vamos a ver más adelante, y decía algo interesante, dice, se desconoce la zona, falta información de limonología, y listado florístico y faonista. Entonces, bueno, hay un vacío del conocimiento, podemos aportar en este sitio, el río San Pedro, es muy conocido por los asentamientos mayas, que están en su ribera, y es una arqueológica de moral reforma, con las estelas estas que representan al rey, a un gobernante que se llama Crana de Alcón. Y porque también sobre la ribera del río está una zona recién descubierta, que habla de que son las primeras estructuras mayas, y, por lo tanto, de mayor antigüedad, y, por lo tanto, sería como la cuna de las iglesias zonas. Entonces, también es conocido por esta zona de turismo, donde se hace turismo, la gente va a bañarse, las cascadas de reforma, y ya en cuestiones de biodiversidad, la Conabio menciona que hay dos sitios de diversidad media, de diversidad alta, como sitios prioritarios para la conservación. Entonces, había una, hay como, habían elementos que podían decir que efectivamente el río San Pedro era interesante. En esta misma búsqueda empezamos a leer literatura, encontramos este trabajo de Lundel, de 1942, en el cual presentan listados, un listado, perdón, de la vegetación de esta zona del Estado, y ahí, y encontramos que ellos, en este trabajo, se muestran tres sitios de la zona del río San Pedro. Reforma, que era una finca muy, muy famosa, el poblado de provincia, y la PAE. En este trabajo, este, eh, Lundel, contrató al doctor Matuda, para colectar en esta zona, el doctor Matuda envió los ejemplares a la Universidad de Michigan, y de ahí surgió este listo. Hicimos una revisión rápida, y de ese listado, 176 especies son reportadas, para esa zona del río San Pedro. Estos son algunos ejemplares de Matuda, en el río de la UNAM, hay nuevas especies de escritas del río San Pedro, en este momento, y estos son algunos, algunas imágenes de lo que es el río San Pedro, hoy día, el río San Pedro, aquí comenzamos, allá, a platicar con otra gente, y el Instituto Tecnológico Superior de los Ríos, nos apoyó, ya se sumó a este proyecto, en este río, y, este, empezamos a tratar. El río San Pedro, es un cuerpo de agua, que se considera uno de los más limpios de, de México, difícil de navegar, muy difícil de navegar, en el video se puede dar cuenta, que tratamos de subir esas, estas estructuras, que atraviesan el río, que son unas estructuras de carbonato de calcio, que se llaman tufa, son como escalones, a lo largo del río, y hacen un río, muy difícil de navegar, empezamos la colecta, estuvimos colectando prácticamente 14 meses, recorrimos todo el río, todo el río en varias ocasiones, en diferentes momentos, porque vamos a ir una vez al mes, a colectar, mucha gente involucrada, mucha gente involucrada en este proyecto. Empezamos a, a identificar, identificar todo el material, aquí contamos con muchos, alumnos de la Universidad Autónoma de Tabasco, que se sumaron al proyecto, como Servicio Social, texistas que estaban estudiando otras familias, y que nos apoyaron, y aquí les presento algunas muestras, de lo que, lo que logramos colectar, ¿no? Al final, en esta parte de la plática, el río San Pedro, identificamos 358 especies, distribuidas en 249 géneros, y que representan a 87 familias. La familia más o menos, sofre de las favases, y seguida de orquidáceas, particularmente. Esta es una tabla, que muestra la distribución de las, de estas 358 especies, en los diferentes grupos, viendo las ericotiliones, en número más, más, más números. Y aquí les presento dos cosas, que no he podido identificar, a ciencia cierta, tenemos algún material por ahí, que se nos ha quedado, que no he podido identificar, y que, bueno, si alguien sabe, bueno, es una pasifloración, si alguien conoce, nos puede ayudar, están, están ahí en material, para que puedan ser consultados, y compartidos, el material. Empezamos a, a analizar la base de datos, y encontramos algunas especies, con alguna, categoría de protección, en el, en este listado, aquí tenemos, siete, ocho especies, protegidas. Hicimos una comparación, de lo que representaba, la diversidad de, del río San Pedro Mártir, con respecto, a otros sitios, que son protegidos, en el estado. Nosotros tenemos, trescientos cincuenta y ocho especies, que es la mitad, de lo que está, en la Sierra del Madrigal, un sitio, bien estudiado, durante, aquí ha sido todo, durante mucho tiempo, en esta base, y teníamos, pues también, un número, mucho menor, que la reserva, de los seres humanos, de la otra, otro sitio, bien conocido, y bien estudiado. Incluso teníamos, más especies, que el parque estatal, agua blanca, en Macuspán. Entonces, creo que, tenemos una flora, que puede ser, interesante. Desde el número, desde, viéndola solamente, desde la creación, del número, que es lo que muchas veces, a las tomadoras, de las decisiones, les importa. en ese listado, volviendo al trabajo, de Lundel, aquí surgió, un interés, de algo que habíamos visto, desde hace mucho tiempo, y yo había visto, ahí en el río San Pedro, la presencia, de Rizófora Mangli, y cuando yo, conocí esta especie, yo no era biólogo, un tachillo, que andaba por ahí, pescando con mi papá, y, había estos árboles ahí, y en el trabajo de Lundel, se reporta Rizófora Mangli, en el 42, si hace casi 80 años, posteriormente, ya investigando, siguiendo leyendo, sobre estos mangles, hay varios trabajos, o algunos trabajos, que hablan ya, de esta cuestión, del mangler, incluso, en las cuestiones turísticas, ponen al mangler, como algo que era diferente, ya lo veían, como algo que era diferente, y único, pero no había un estudio, que hablase de esto, cuando analizamos el listado, el listado de las flores, del río San Pedro, nos encontramos, también, que el 30% de esta flora, esta flora, que está sobre el río San Pedro, el 30% están presentes, o sea, han reportado, en otros manglares, y asociaciones vegetales, de la costa, entonces, aquí ya empezó, como una, a resonar, algo más fuerte, en nuestra, en nuestra cabeza, que era, bueno, hay algo que es de costa, que es el Rizófora Mangli, pero no solamente, el Rizófora Mangli, hay 115 especies, que también son de la costa, o sea, ¿cómo explicamos la presencia, de estos manglares interiores? fue la, fue la pregunta, a esta pregunta, habían habido varios intentos, con otros, con otros colegas, que habían comentado, que había un río subterráneo, que había una cuña salina, muchas explicaciones, pero ninguna estaba sustentada, incluso había gente, que afirmaba, que los mayas, habían traído, plántulas de mangle, de la costa, y las habían sembrado, en el río de San Pedro, entonces, pues estaba esa pregunta, y aquí fue, cuando yo, sabía, por mi formación, que, pues necesitamos, encontrar una respuesta, quizá enojenos, y ahí debería estar la huella, de lo que, que nos explicarían, qué pasó con estos manglares, yo, hablé con mucha gente, pregunté, hasta que, con el doctor Ezequiel Escurra, el laboratorio de Ezequiel Escurra, a quien me pregunté, y les comenté, de esto que había encontrado, y el doctor Escurra, en algún momento, no me creyó, en el primer, en una primera intervención, con él, y, hasta que le mandé, pues las fotografías, y eso que ven ahí, es un recorrido, en una, en el manglar, de que le estoy hablando, en estos canales, que son, en la parte, más fronteriza, con Guatemala, hasta que convencimos, al doctor Ezequiel Escurra, se dejó venir, y, con un grupo, de equipo, con un equipo, ya integrado, por varios ecólogos, genetistas, y nosotros, ¿no? y, es esto, este es el manglar, casi, en la frontera, con Guatemala, en unas lagunas, del río San Pedro, donde podemos ver, un manglar, como, en forma, porque, en la mayor parte, de la, de la ribera, del río San Pedro, puedes encontrarte, de pronto, diez individuos, de mangle, más adelante, cuatro, luego cinco, más adelante, después, no te encuentras, un mangler, de pronto, desapareces, cinco, diez kilómetros, te encuentras, otros cinco, y así, sucesivamente, ¿no? Árboles chaparritos, como, de un metro, metro y medio, hacia arriba, entonces, era algo, como, muy particular, y, se planteó, un estudio, molecular, donde se, mostraron, todas estas, poblaciones, de la península, de Yucatán, y, y, se trajo, pues, el, 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 y, se encontró, que los, más de río San Pedro, genéticamente, son únicos, no se parecen, o, mejor dicho, tienen, cierta, diferencias, del resto, de los, más de la península, ese, y, era un, primer, indicio, de que, algo estaba pasando, se hizo una, este, este árbol, y, se encontró, que los, mangles del río San Pedro, tienen como hermanos, los mangles, de la laguna de términos, de la laguna de términos, de la laguna de términos, se hizo la datación del carbono 14, para ver la edad, de esta separación, y se estimó, que los mangles del río San Pedro, y los mangles, de la costa, de la laguna de términos, tenían, 120 mil años, de separación, así, nuestros mangles, en el río San Pedro, tienen 120 mil años, de aislamiento, y, como, como explicar esto, esto es la cuarta hoy hace 120 mil años sucedió un periodo interglacial donde el mar subió nueve metros diez metros se estima sobre el nivel del mar y pasó esto es tener esta es como la lo que había hace 100 mil años entonces la costa llegó a lo que es la zona de los del río san pedro se establecieron poblaciones de mando posteriormente el mar regreso a estar a lo que conocemos y nuestros mandos se quedaron ahí aislados eso no es el aspecto empezamos a hacer búsqueda de fósiles y en la región podemos encontrar fósiles de estos opciones de estos organismos marinos que nos indican que vieron ahí estuvo la igualmente pueden ver que hay en algunas regiones en una zona de balancán estos suelos son que están por después están por bajo plantaciones de maíz eso es lo bastante y poco poco fértiles y que escarbas un poco encuentras esta arena blanca que nos hablan de fondo marino o dunas por playas y así que ésta era otra evidencia que nuestra hipótesis estaba iba a probar el camino el producto de esto hizo un vídeo para difundir este conocimiento y que ganó un premio internacional y el resultado de la empresa están en prensa entonces podemos concluir en la habitación del río san pedro está es una habitación muy única representan un ecosistema relicto y hay una huella de lo que alguna vez de una costa en esta región esto nos llevó también a seguir investigando sobre los manlares tierra adentro y el mundo y la literatura científica habla de pocos casos de estas naturales y habla de que algunos propios prosperan en regiones con estaciones secas muy marcadas que hace que incremente la salinidad o de otros que tienen cierta conexión con los mar o bien que son influenciados por el mar en esta búsqueda hicimos hice una una recapitulación y nuestro manglar están a 170 kilómetros a penetrar hasta 190 200 kilómetros a 25 37 metros sobre el nivel del mar y así también en australia hay algunos más en con estas características que no se han conocido en el mar y que los hacen los manglares tierra adentro más tierra adentro más tierra adentro del mundo hay otros en la india que están a 80 kilómetros pero hay una influencia marina por el tipo de suelo hay en guatemala en guatemala en 42 kilómetros pero están a un metro sobre el nivel del mar y así también en australia hay algunos más más en con estas características generalmente a poco metros sobre el nivel del mar o influenciado directamente por por el por el mar que estamos haciendo este estamos si seguimos con la investigación de biodiversidad de la zona ya tenemos estudiantes que son nuestros nuestros recursos para hacer un trabajo de licenciatura de maestría para hacer otro grupo de lo mismo estamos comenzando otras exploraciones y aquí nuestro plan es lograr que la conservación del río san pedro procurando que se declaró un área de la objetiva me escuchan si te escuchamos bueno que se declare esto como un área protegida aquí es donde las autoridades municipales el gobierno del estado el gobierno federal ni que tomar su papel y también todas las instituciones de educación de la región como la unidad politécnica mesoamericana superior de los ríos la ujad el ecosur cambio climático global y sustentabilidad así como otras instituciones de guatemala o recordarán el río nace en guatemala sumado a los habitantes de la región en los cuales ya se incluyen incluso hay varias agrupaciones que están procurando la protección del río la sociedad está muy interesada que se conserve el río san pedro es una zona de pesquerías de robalos por tanto muchas comunidades de las pesquerías de la pesca de robalos hay torneos de pesca de robalos con tallas como la que se ve en la imagen entonces tenemos que lograr que está que todos los involucrados trabajemos para lograr la conservación de este ecosistema único todos saben de este proyecto del tren mayo el tren mayo es un proyecto nacional que va a estar sobre el río sobre el río en la imagen pueden ver dónde está san pedro en la comunidad de san pedro pueden ver el mapa aquí en una foto de lo que es el río san pedro y sobre ese puente naranja que se ve ahí ahí va a pasar el tren mayo en la foto inferior pueden ver que ya están los trabajos sobre el tren mayo sumado a eso que hay un proyecto estatal se llama ríos mayas y contemplan varios sitios sobre el río sumacinta y sobre el río san pedro de crear este tipo de infraestructuras donde tú podrás recorrer los ríos en embarcaciones y alojarte en estas instalaciones como como un detonante del ecoturismo y el desarrollo de la región si bien recuerda pues los atractivos lo hay ya lo platicamos ahora el mangle se convierte en un atractivo ya con otro con otra visión dado los resultados de nuestro trabajo hay riqueza biocultural en la zona en tenosique se tiene carnaval más raro del mundo como un punto de atracción entonces el río hay un plan para desarrollar la región cabe mencionar que tanto balangá como tenosique tienen un 50 por ciento de pobreza los habitantes estos proyectos llevan la intención de de reducir este margen de pobreza pero queremos que se logre de igual manera la conservación del río san pedro entonces dado esto de conclusión pues el río san pedro tiene este ecosistema único que va a ser manejado ahora va un plan ecoturístico federal por lo tanto debemos de procurar la academia que logremos la conservación de este sitio que logremos que se declare un área protegida y el equipo que hemos trabajado en el río san pedro estamos trabajando en un plan para lograr que éste estos resultados tengan el alcance de los tomadores de decisiones y que en algún momento por el bien de la comunidad por el bien de los mismos proyectos de ecoturismo que están desarrollando pues esto se mantenga bajo un esquema de conservación bien consolidado esto sería mi presentación agradezco mucho la invitación como está a este evento y cualquier pregunta muchas gracias carlos muy muy interesante tú tuvo este tu presentación y bueno a pesar de las vicisitudes de internet este tenemos tiempo para unas preguntas o comentarios de él de la audiencia este si quieren pueden levantar la mano o hacer la pregunta o comentar en el chat no cabe cabe mencionar que son bienvenidos cualquier interesado en estudiar cuestiones de ecología cuestiones de hidrología parámetros físico químicos del agua grupos que han sido poco estudiados como algas estamos pensando que si hay una flora relicto de una vegetación costera pues seguro hay otros grupos biológicos algas pueden haber insectos que son también relictos de algo de esta misma cuestión de zonas costeras entonces son bienvenidos cualquier interesado en la zona hay gente que quiere hacer fisiología de estos estos mangles gente del INECOL que ya estamos en contacto para hacer este estudio de ecofisiología de los mangles pero pues hay 115 especies más costeras que están ahí para ser analizados para ser analizados preguntas carlos carlos yo tengo una de los trabajos que revisaste de manglares tierra adentro podrías este andar un poquito si es que lo dicen los autores de su de los manglares de tierra adentro de cuál es la explicación que dan desde el punto de vista de los mangles me quedó la idea la imagen de una cosa como histórica y que hay algunos están viviendo ahora en una situación ecológica muy diferente es que la gran mayoría de ellos está influenciada por el agua marina la gran mayoría ya sea por la presencia de de ríos subterráneos por suelos cársticos que son que permiten el movimiento vertical del agua de mar que sigan influyendo o algunos que están tierra adentro pero están a 1, 2, 5 metros en el nivel del mar y quiere decir perdón por la expresión pero una lancha que pase fuerte hace ola y puede meter agua marina para el mejor imagínense un huracán una tormenta entonces hay esa influencia pero en este río 170 kilómetros es imposible que haya efecto marino y es por eso que estos ríos son únicos este río es único en el mundo perdón carlos o sea que además de que es algo raro los manglares raro entre los raros si es no hay otro como este en distancia y con las características de influencia de agua marina aunque es conocido que los mangles pueden sobrevivir en agua dulce si esto lo hace no hay un reporte a esta distancia hay solamente le presenté en la tabla trabajos de manglares en continentales pero en islas hay mucho pero en algunas islas es mucho más es mucho más evidente la influencia marina es un área interesante que da para muchísimas muchísimas líneas de investigación justamente estoy haciendo una recopilación de todos estos trabajos de mangles interiores de mangles tierra adentro para para tener una noción más clara de por dónde ir en el río san pedro muy bien carlos pues muchísimas gracias ya estamos en el tiempo para la siguiente plática y y y y